Se esperaba un temporal más típico de invierno y llegó en Navarra en forma de nieve. Se esperaba en los mil metros, pero ha caído en los 800 y sin las cadenas adecuadas a atravesar el agua era imposible. En Sierra Nevada miraba en el cielo esperando la nieve, pero solo han visto el viento helador que ha impedido poner en marcha los cañones. Estoy echando falta en la chaqueta de nieve ya. Sí, sí, hace mucho, mucho frío. Aquí arriba con el aire es insoportable. La sensación es de frío, pero es que hace frío de verdad. Las temperaturas han bajado una media de 5 grados en Andalucía. 10, 12 grados ha bajado perfectamente. También en Asturias las quitanieves siguen paradas. Estoy bien preparado, sí, todo lleno. A 1.300 metros en Pajares solo veían el arco iris y la nieve en las cumbres. Aquí hay calificación, tenemos bastante que comer, que queremos más. Los vecinos de Busdongo, León, aguantan con sopas los 5 grados y se preparan por si llegan las primeras nieves. Esto es lo que nos quita a nosotros el frío. Lo único que ha caído durante la mañana es niebla y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!